Hola amigos del YouTube, estamos en un nuevo podcast especial, adiós Benjai, que mejor despedida que tomar unas chelas y jugar a la cultura chupistica, espero que les guste y lo disfruten. End of Wist of Weina Es loco pensar que Messi puede ser el pedazo de jugador y a la vez ser el más cagón del mundo para jugar a Messi al mismo tiempo, Messi cago, Messi cago, Messi cago, Messi cago, Messi cago Oye, yo digo esto, cuando vamos a cantar karaoke? Yo quiero mi karaoke a hora No tengo micrófono No tengo micrófono No tengo micrófono No tengo micrófono Eso, bueno, si te lo pones a los celulares Si te lo pones a los celulares Si te lo pones a los celulares Pero el bluetooth, por algo no sirve, poca Me voy a la boca, ¿sabes? Que marido Ay, pues a mi, eh Me meto aquí, weón Está grande Si, hay que ganarte El aplauso Bienvenido Bienvenido Camilo, Camilo, Camilo El final es el de la derecha De la derecha Bienvenido Aunque no les guste, dale Vos ganaste esas latas El leconti, el vente negro El vente negro El vente negro El leconti, el vente negro El vente negro El vente negro El vente negro ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! Bienvenido al podcast No sé si escucharon, pero empezaron Adiós, adiós Benjam ¡Diga primero! ¡Diga primero! No, que al otro web quiero diarme ¡Ya! Este podcast va en memoria de Benjamín que se nos va a Temuco Se va para el sur, nos va a abandonar Temuco, la cuarta región en Copiapó El Juan duró un podcast y se fue Un capítulo y se fue Un capítulo y se fue Este es el especial The End of Quistebuena The End of Quistebuena ¡Oh! ¡No! ¡Trabolinda! ¡Trabolinda! ¡Vuelto! ¡Vuelto Felipito! ¿Vuelto Benjamínito? ¡Vuelto Benjamínito! ¡Trancho! ¡Vuelto Benjamínito! ¡Trancho! ¡Ooooh! ¡Camilo! ¡Vuelto! ¡Dale Camilo! ¡Dale Camilo! ¡Dale Camilo! ¡Bloquealo! ¡Bloqueo! 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 ¡Cabro! 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 Unas palabras para el Benjamín de cada uno Palabras para el Benjamín ¡BENJAMÍN! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Besito en el sapo! ¡Besito en el sapo! ¿Para qué esto? La he pedido por el Benjamín Las últimas palabras para el Benjamín Aunque vamos a hablar toda la noche Ya las últimas palabras para el principio El fin es un fin Me gusta cuando el final es un final ¿Qué debo decir Benjamín? ¿Qué debo decir Benjamín? ¿Qué debo decir Benjamín? ¿Por qué debo decir Benjamín? ¿Qué debo decir Benjamín? En total es decisión de tus padres Pero Que te vaya bien Que paséis bien y que lo disfrutéis bien Y paséis bien Y la paséis bien y... ¿En vida especial? ¿Algo? ¿Algo para el Benjamín? ¡No lo conozco! ¡Guate! 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 ¡Las últimas palabras! ¡Boni! ¡Boni Cabón! 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 Lo haría, pues, weón. ¿Cómo que no lo hay hecho? Porque no me he invitado, pues, weón. Te he invitado. No me he invitado, weón. Ah, ¿verdad? Porque tiene que ejercer. ¿Sí, pues, si llegamos allá? Sí, pues. No, 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 no. ¡Eh! ¡Ah, weón, weón! ¡Volvete a un paladar de Vezca! ¡Volvete a tres caletas, weón! ¡No sé, weón! Pero espera, sigamos en orden, po, weón. Últimas palabras de Vezca, me recuerda como... No sé, weón, no sé qué te atrañar, weón. Este es el principio. ¿Qué opináis de que se vaya a Vezca? Venja, venja, venja. Trancho, ¿qué opináis de que se vaya a Vezca? Haz lo posible por quedarte, weón. Trancho, ¿qué opináis de que el gato se vaya? Se va a echar de menos. En silencio, weón. Voy a llorar, voy a llorar. Chela, chela. Valtiloca. Valtiloca. ¡Oh, qué hueón! ¡Este cara! Valtiloca. Valtiloca. Ya vos, palabras de Vezca, Vezca. ¡Que me sé que el pezca! ¡Shh! Me va a faltar la otra mitad, weón. ¡Jajaja! ¡Mira, me parece! ¡Mira del Camilo para el Camilo! ¡¿Dónde lo vuelvo a hacer, weón? ¡Me cagaste la wea, weón! ¡Y lo cuidiado! ¡No iba a decir, weón! ¡En serio! no ya vamos chiqui las palabras por eh no que igual se va a extrañar y que me enganche que enganche lo que ya sabe ya po a los huesos que a los verdes que enganche ya sabe po que enganche ya sabe po pero un hueso de verdad de felipilla po que no que porque puta igual sabes extrañar pero yo opino que igual podemos pasar piola que paso man? puta pa que cuñado metes esos sonidos ay sonido cuñado que hiciste cuñado oh me caí ay palabras de tornado que? por que lo buscais? por que lo buscais? no sube con cual sube el escalon? el que esta en la cocina con que su cube? de hecho tío tiene una pena tan chiquitita el perrito sube tiene la espada chica soy padre esta en la cocina esta en la cocina esta en la cocina es un marquino con la cocina oye el guany no ha tomado el mas cometeado el ciro el mas cometeado el ciro el mas cometeado el ciro tomo un sorbito de fanchop tomo un sorbo de lemon con pantas tomo de la wea fanchop pero eso me cura ya va las palabras para el bejo yo las dije fui primero digiste un flato no mas wea digiste voy voy y de pedir de mi hijo te puedo pulir de la mamá si vos se lo hizo se nota que no vi los podcas pos culiao de cartón wea te voy a sacar tu culiara no pero puta de avenja que te vaya bien ojala vas a pisquear estas minas wea no solo eso y espero que vayas tu sueño no solo eso y espero que vayas tu sueño no solo eso y espero que vayas tu sueño y que te piden que siempre estemos bien con todo wea algún dia estamos a ver y yo se que algun dia vayas a ver vayate muco y se esta quemando el arbol ooooooooo ooooooooooooo censuras a wea el francisco el francisco digo pancho es jonathan igual para extrañar o el no se tu pero hay asi es jonathan bueno bueno no juego yo con chero te lo echaste es ese ese esta se ve lindo se ve lindo círculo cantate a lo eres un va de muerte alla voy bienvenida al podcast estamos jugando un un juego de niña for honor honor for 0 honor for con ford estamos jugando 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 con ford de su madre toda la noche, por cantar, yo le digo, que en el momento que hay que cantar no te da, esa wea va a ser po weon, si le pudo verlo, si le pudo verlo, si le pudo verlo que quieres pausar, si siempre cuando pausas, pausame esta, no, ya, weon, sacala, dale, dale, dale no, vamos a dar uno, eso no es nada相 un tron es un bot este es un bot tron este es el rey de espero con armadura mira mira es como tu copia es como que el principio cachai vamos a cagar a toda la camara esta huev que siempre toma la salva ya el rey de todo el disco cachai quiere echar la culpa le echan la culpa al salvo y el que eriza se te va de la cama y le echan la culpa saca si hacen las cosas se las piernas soy hijo de la cachai cachai saca esa huev que saca esa huev que saca esa huev que sacalo si 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 pero para la gente oye quiere perder la play espera 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 quiere perder la play deja que el Nacho prenda la play que juegue solo que juegue solo que juegue solo no no mueve mucho la cabeza forma de curarse sin una dos mil otra mueve la piña huele a chota que tiene el celular hola 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 hay que empezar a cambiar los nombres a todos yo le dejo a estos nombres tomalgy estamos jugando tomalgy y no los pisian pero estamos jugando esa huev que oye 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 y donde lo puedo descargar en playstore en playstore en playstore en playstore en playstore y donde esta el link en que 2.2 el link en el video en tu foto en tu foto en tu foto en tu foto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pero con los nombres todos Pero no estabas con los nombres Las pruebas brigidas Luego de 10 turnos se han activado las pruebas brigidas Mejor Si el ¿Qué? Si el jugador actual es fan de Tamanji en Facebook puede rebanarse Ya, ahora ¿Dónde puede encontrar este juego? Un sorbo El jugador sentado a la derecha del jugador actual de Tamanji ¡Todo lo que quieras! Oye, oye, espérense Hay que hacer un audio teatro En este momento Me has tratado más de un sorbo Oye, pero no nos habíamos presentado Ya lo presentamos de nada Ya, un sorbo Todos los jugadores que vivían con sus padres Yo vivo con mi mamá nomás Pero no con mis padres Esto va de todos modos Toma pedazos típicos Toma pedazos típicos Toma pedazos típicos No tenis que hablar No tenis que hablar porque si habláis tu perdís ¿Entendiste? Si habláis 15 veces 15 veces tomáis No, porque no es un sorbo ¿Quién dio vuelta algo? Toma pedazos típicos Uy, que te ha caído ¿Cómo estaba Zalda? Cuéntame En este momento Zalda ha levantado su mano El jugador al sol de... Tienes un sorbo ¿Tienes un sorbo? ¿Tienes un sorbo? ¿Tienes un sorbo? ¿Tienes un sorbo? No, 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 no No, 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 no Se atoró Se atoró hermano En este momento cariño se atoró Abajo Abajo Para los ciegos Para los novidos Para los ciegos Para los novidos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa hueá de los ciegos? Código Braille El YouTube Braille con código Braille Este video Esta hecho con código Braille Click en la descripción ¡Pero es el puto ZL! Queda Montôm ¡Ya Vamo Tôm en el último sorbo! ¡No, ya Vamo! Ya Vamo Enquelo No sacaste La pelota no, la pelota ¡Hogales! ¡Le de la hueá! ¡No hay que madrisa! ¡Hacia la derecha! ¡Ja, ja, ja, ja! en este momento salva esta muerte en la luna y no puede hablar hasta que le toque de nuevo hacia la derecha los jugadores deben ir contando 1 2 3 si el número contiene un 7 o es múltiplo de 7 el jugador debe aplaudir y cambiar el sentido del conteo el que se evoca de tomar qué no cambia también cambia la reta ya 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 me curé con falta me curé con 2 gramos que huevos 2 gramos tomai 2 kilos de cerveza y despues tomai la mano de escucharle con timal los jugadores que hayan nacido en un año par deben tomar 2, 4, 6, 8 jajajaja cuantos años tengo jajajaja venga a ver los múltiplos de 7 jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja el salva no puede hablar de la edad imagínense la cara de salva así con una cara triste y el meme así acercándose si ya está ahhh el nuevo atreviu atreta no queda de nada un salvo los jugadores que hayan nacido en un año no presiona el botón presiona el botón es una presión divina un salvo todos los jugadores que hayan todos los jugadores a excepción de ti deben tomar ahhh te salvaste aun tengo aliados en el oriente jajajaja jajajajaja jajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajaja jajajajajaja violeta parra violeta parra jajajajajajajaja toma el de la izquierda el jugador sentado a la izquierda jajajajajajajajajajajajajajajajajaja salvacion divina Espéate, 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 espéate. Audio teatro. En este momento, Esteban tiene que tomar. Mira, si no entiendes el chiste, ¿qué ha hecho? ¡Vamos, Wari, vamos! El de la derecha no juega. De la derecha no puedo hablar. ¡Publicidad, weón! ¡Publicidad, weón! ¡Oh, la media wea que hay que ver, weón! ¡Léela, léela! ¡Léela, léela! Un sorbo. Se comienza diciendo, abro el baúl. Luego, se agrega una frase y se termina, cierro el baúl. Y la persona que siga al lado, ejemplo, abro el baúl, veo un perro, cierro el baúl. ¿Por qué entiendo? Por ejemplo, yo digo, abro el baúl, me pica un coco, cierro el baúl. Y esta dice, abro el baúl, me pica un coco, agrega otra, y dice, cierro el baúl. ¡Ah, ya! Es como repetirla, weón. Ya, ya, y en que... Ahora, pues, ya no, pero... ¡Ah, no, pero no puedo hablar todavía! ¡Está cagado! O habláis, o me chupáis el otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En este momento, el EDK está que se mea. ¡Y se meó! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Está grabando! ¡Edgar, escucháis! ¡No! ¡Papartir, po, weón! ¡Se va a la salva! ¡No, no! ¡Tú dices que suena la weá! ¡Dios, pete! ¡Dios, pete! ¡Dios, pete! ¡Dios, pete! ¡Dios, pete! ¡Dios, pete! ¡Edgar, escucháis, atentos! ¡Dios, pete! ¡Pero, weón! ¡Si, pues él empieza! ¡Cagó por hablar, po, weón! ¡Pero ya tomó, weón! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Para qué! ¡Hablen pa' uno! ¡Ven una puta! ¡Cierra el pa' uno! ¡Joder, que esto es muy divertido! ¡O hablé, o me chuve! ¡Eso ya me pasó! ¡Ya, ya, pa' uno! ¡Abro el pa' uno! ¡Veo una puta! ¡Cierra el pa' uno! ¡Ah, bueno! ¡Cierra el pa' uno! ¡Abro el pa' uno! ¡Abro el pa' uno! ¡Abro el pa' uno! ¡Cierra el pa' uno! ¡Veo una puta! ¡Te hago un kicco! ¡Es no hay que se la come! ¡No, no! ¡Me hay que cago man y que cago man! ¡Me hay que cago man, y que cago! ¡Abro la puta! Cierra el perro Abre al Kiko Cierra el perro Cierra el perro Oh, mi cabeza Oh, con chile marido llora de muerte de los kx la chula camino Oye, no he tomado ni un gramo de agua para pasar el alcohol, me estoy mareando Ni un kilo de agua Todos los que andan con calcetines blancos deben tomar Plomos, plomos Cagaste ¿Son plomos? ¿Tenís blancos? Si, tenís blancos ¿Vos crees que esta agua es blanca? Que son, no son blancos Espera, ¿Qué calcetines tenes? Ah, por si acaso, por si acaso hay un menor al lado de nosotros No, no siempre, no siempre, no es fan Ya, todos los usuarios que sean usuarios de Apple deben tomar uno por cada dispositivo que tengan Un puro No tengo más agua ni una, espérame, ¿sabes qué? Deja de sacar mi iPhone 7 Deja de sacar mi iPhone 7 Para Insta, listo Acuérdate de acercaros Un penebraje Ay, cachaste el mío Mira El jugador de pelo mas largo debe tomar ¿Quién es? Al ver, al ver, al ver El vendedor El Fabián, el Fabián El Fabián es... El Fabián E... Super Saiyan No, no, es Camilo Es Camilo Sí, es Camilo A ver lo que me vuelta conchico Ma-ma-ma-ma-rapar ma-ma-rapar El juego con el pelo más corto Superdotado, un sorbo El jugador que calce más de verdad Yo calzo cuarenta y no sé cuánto Yo cuarenta y dos Yo cuarenta y uno Cuarenta Calzo cuarenta y uno de hecho cuarenta y uno de verdad Pero cuarenta y dos segundos a batir Cuarenta y uno Edgar Cuarenta y dos Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuánto es Tú está cagado Uno El titán ¿Uno? Uno Uno Dos Tres No hay sorpresa Con lo que me cueste Ven para que ustedes se multidimente Bonus Facebook Link No, acá no se puede Link en la descripción Historia Oye, ¿qué? ¿Dónde puedo encontrar esta cerveza? El school de la llave El school de El punto com El punto com que está en el tramo de El punto com Una huev ¡Hora, hola, po! Ya, ya, ya Historia 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 Los jugadores deben construir en conjunto una historia para ellos El jugador quien cae en el casero parte diciendo una palabra El jugador de la derecha debe repetir lo dicho por el primer jugador Y agrega una palabra La misma hueá La misma hueá Pero sin el baúl y esa hueá Pero es como una historia Sigue una historia Menos complica ¿Ya saben cómo hacer esto? Sí, ya ¿Cuántos son los solos? Había una vez Sí, los solos Un puro solos Había una vez Pero hay que decir una frase o una palabra Compartir una palabra Él dice había una vez Tú dices había una vez un perro Había una vez Una vagina Había una vez Una vagina Que dejó de ser virgen Había una vez una vagina Que dejó de ser virgen Por cinco penes Había una vez Una vagina Que dejó de ser virgen Por cinco penes Con caca Había una vez Una vagina Que dejó de ser virgen Por cinco penes Y un prolapso de vagina ¡No! ¡Prolapso de qué! ¿Y qué tenemos? ¡Dij! ¿Y por qué todo tiene que ser con penas? No, bueno Si, una vagina Con una vagina No Pene ¡Está huyendo! Cultura chupística Un sorbo La cultura chupística pide Dedos de la mano Por ejemplo El pulgar ¿Qué? ¿Dedos de la mano? ¿Estás cagado? ¿Eso es el nombre? El índice dije El medio El medio ¿Cómo se llama? ¿Te llaman chico? ¿En medio? Anular No, pues Anular Cagarte Pero bueno No sabía Anular Cagarte Si, puede ver Si, puede ver Si, puede ver Siempre va así Siempre va así Siempre va así Meñique Así que tomate De negro Oye, pero si tengo seis dedos No, pero te dijo Meñique No, yo dije índice Ah, yo dije Meñique Pero el pulgar El pene El pene Oye, huevón Toma la huevón Y no tenía el pene en la mano ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? En este momento El Edgar se acaba de tocar el lejos Oh, huevón Empezó en la brígida Ocho sorbos Mira El jugador Debe condenar a otro A tomarse su vaso al seco Ya Yo condeno a este Es que tú tomas No, huevón No, yo tengo que condenar Que venga más lleno Que venga más lleno Yo voy a ver este huevón Es que fue la huevón ¿Cuál es tu vaso, huevón? Wari está muerto ¿Qué venga? Wari es el de Wari Wari es el de conectar a la manita Ligga es el de conectar a la manita Ligga es el de conectar a la manita ¿Dónde me voy a encontrar a Wari? No, no mira la hueá... La hueá es que yo tengo que condenar al que se tome todo esto Sí Al seco sigue No, 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 no Es lo que tenís Ya, en este momento Yo tengo que elegir En este momento el Wari se va a tomar No, yo tengo que elegir No me elegáis a mi Mira, te lo pica a Wari Intimple aquí Tenía los dos Waris No se me hace Pero a mi no da afecto, se ha ayudado muy mal Ya toma todo se pudo ¡Ay que caboooor! ¡Ay que caboooor! ¡Ay que caboooor! La canción de Farol La diferencia es que a mi me importa estar borracho Estos brazos Yo tengo que ni va a sentir cuidarla Ya Todos los jugadores excepto el más borracho Todos los jugadores excepto el más borracho Todos los jugadores excepto el más borracho La multitud lo escoge deben tomar Ya Hay que votar porque el más borracho El Camilo El Camilo El Camilo El Camilo el más borracho El Camilo el más borracho ¿Te ha gustado? Según yo el Camilo El papá de mi Yo tengo uno ¿Vos qué? Camilo Es que te va a tener una pregunta Bueno mira esto me lleva la pregunta Todos los jugadores excepto el más borracho La multitud lo escoge Deben tomar O sea que el borracho lo tiene que tomar Un toco Pero que es el más borracho El Camilo es el más borracho Pero si no tomo, ya hago eso. Pero entre todos los demás tóxicos de todos, pues no me quedas. Es más rica, aquí en el punto que a los bebidas está muy bien. Voy a ver mi sangre, es cerveza. Mira. En este momento, Salvador ha ido a buscar más bebida. Porque lo quiero, lo estamos curando con bebida. Y tráete cerveza, tampoco hay. Ya déjala ahí, para mi chela. Oh, cagué. Ahora se viene la prueba, yo puse la leche. Ya, déjeme la ruida. No, déjeme la ruida. No, déjeme la ruida. Déjame la ruida. Miren cómo suena esta mierda. ¿Dónde fue que puse eso, bolíva? En Spotify. Y el no le encuentro en Spotify. ¿No es que no va? Es inscripción. Es trigo, bolíva. ¿Hotel? ¿Hotel? Hotel. 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 Cuando el jugador comienza a beber, el que está a la izquierda de él, también lo hará. Y el que está a la izquierda de él también. Y así sucesivamente, cada jugador podrá parar de beber, solo es el jugador inmediatamente a su derecha y ha parado. Oye, si te paras la raja parando, no tomo. No, no, mira. Tú comienzas a tomar. Luego cuando tú comiences, él comienza. Cuando él comienza, el chavo no comienza. Si el chavo no comienza, yo comienzo. Pero cuando tú parís de tomar, el camino para. Cuando el camino para, tú vas a parar. Ah, no te decís, es como tren. No, no. No, no. No, no, pero si parís, parís, pues no podís seguir, pues, ¿cachai? Es una vez, pues, es un sorbono, pues, así... Claro. No, pues, tienes que largar. No, mira, es como largar. Mira. Estoy tomando de repente, así de nuevo, no. ¿Cachai? Es como que estás tomando de la seco. Oye, bueno, tení que cabanear, bueno. Tení que cabanear. Seguís tomando de la secundaria. Está preparado. Oye, pero puedo entrar en el vaso y no pedemos, pues. Cuidado, se está a subir. Ah, loco valiente, güey. Después esto va a tomar un vaso de agua, para que siga más. Sí, se puede. Sí, se puede. Tiene que ponerlo por el lazo. No, yo quiero salir. Sirvete más, sirvete más. Sí, sí, sí. Qué cosa? La, el, la güeya robó cuando está el Kempchue, está llena de... Es una ramita, güey. En esto, no, güey. Comenta, comenta Radio Teatro Ya, en este momento Edgar acaba de tirar ramitas a la salsa Y explotó así ¿Pero para qué tan médico? Porque soy una ponchera Me voy a cagar en mi niño Hoy loco yo no diría, nunca más cospis Nunca más cospis de miles Hoy yo no diría, estás tomando cerveza Con Jogger, si se lo hace Es marijón Yo tengo cerveza Y no me quejo Yo tengo liga de hechos mierda Ya, ¿Estás preparado? Si Si yo no paro, no paran ustedes Ya, 1, 2, 3 Parate, mira el mezcla ¿Estás tomando todavía? Mira ese güey Me la tomé a seco güey Gracias por el culo Hoy está rico Y este güey Y este güey Mira el me... Que bueno Mira el mechal Para, 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 para Dale, vale Toma, güey Oh, que picurosa El ruido No hay una buena 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 No hay una buena 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 Kimster, un sorbo Todos los jugadores que usen lentes deben tomar ¿Vos usais lentes? ¿Vos usais lentes? Bueno No son permanentes Pero dice... Pero dice... Dice... Usen Usen lentes, no que tengan lentes puestos Si, vos Usais Usais Así que toma Yo también uso lentes Como le dijo al Fabián delante Define que es politico Así es sencillo Define que usas lentes Define que usas lentes ¿Qué es para ti la politica? Pero vos también usais usando lentes, po Pero vos también usais usando lentes, po Pero vos usais usando lentes Pero usais lentes Pero vean Pero vean Mike, que el otro día te vi usando lentes El Edgar tiene una foto usando lentes Oye, pero... Oye, pero... El güey parece que usa lentes igual Si, pero un contacto Pero usa lentes, po Pero usais Pero usais Está curado Ya, esta Aquí van a tomar tollo Todas las mujeres jugadoras dentro Todas las mujeres jugadoras dentro O sea, que tiene más tetas todas El Michael El Michael No, el Michael Ella dice que tiene tetas El más grande Dice un solo los jugadores que tengan un celular tipo ladrillo No es smartphone dentro Yo tengo un smartphone Yo tengo un smartphone Yo tengo un smartphone Yo tengo un smartphone Te grabo el hoyo El jugador de menor edad debe tomar El jugador de menor edad debe tomar El... El 11, 12 El... 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 puede guardar esta jugada dedo, se llama así lo cual al iniciar dedo los demás jugadores deben hacer lo mismo el dedo en la mesa el dedo en la mesa el jugador en el dedo los títulos en el abra elquema.com el link en la descripción el juego el jugador tiene la facultad de poner en el borde de la mesa de juego su dedo pulgar derecho puede hacerlo en cualquier momento del juego, puede guardar esta jugada dedo al iniciar dedo, los demás jugadores deben hacer lo mismo que sus respectivos dedos pulgares el último en hacerlo debe tomar o sea en cualquier momento dedo y todo va a ser así va a ser así y el último y todos los jugadores tienen que hacer así y en cualquier momento esa es la cago no, pues yo vuelvo pero esa es la cago si, pero pero viene esta mesa si, porque ya hasta que se para el cabello vaya pero el juego puede estar todo haciendo cualquier cuestión y yo lo hago si, si ya 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 a ver que lo cagamos bien bueno bueno un rato un rato Recupera tu siga, el link en la descripción Cágate la espalda En cualquier momento para por acá hacer caca Tengo más miedo de... Más miedo de vomitar que de... Que haber curado, no quiero vomitar Llevamos casi media hora En serio, güey ¿Media hora? ¿Qué cosa? Yo creo que no lo dijimos, pero estamos jugando a... Tomangi Tomangi Un link en la descripción Una aplicación que puede... No, no, no Este es mío Este, este ¿Cómo sabéis por qué es esto un vaso grande? Es un chop también Ponlele un vaso chico No, que le pongan un vaso chico No Edgar Hay una vuelta arriba Arriba, arriba, arriba En ese Saca dos ¿Dos? Uno para mí, pues yo igual tengo el chopero Cuidado, cuidado, cuidado Deja de esa carta Ya, esto es para... ¿Quién tiene más? No, pero... ¿Cómo sabéis? No, pero el salto es bueno Ah, sí, es verdad que... El salto es obvio que tiene más, pues Mira... Las manos que reposa No, es así, las pulgas... No, pero no... Si, los dos, cachipún No, pero... En este momento... Ya tomó, ya tomó Ya tomó, ya tomó Llegaste tarde, wey Y esto sería en un vaso por la fura ¿Pero qué es su cerveza? No, pero estáis menos que pena Loco pesado, pobre Estáis menos morables, que importa El jugador que tenga el vaso más... Cuidado, no, no, no... Un salto La cultura chupística pide, colores primarios El jugador no le da el rapideño y demorarse más de 16 segundos ¡BLANCO! ¡Cajaste, wey! Toma Pero... No le explico... La verdad, este wey no sabe Oye, pero... Toma, es que... Toma nomás No, 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 no... De acuerdo para la escuela, de acuerdo para la escuela Sí, mira... El wey tiene que... Es una alquilada esculada que tiene que... Se le cae... El wey en el último caso es así Si, mira... No, no, así dijo blanco, wey En el mismo, fue... Es una alquilada que ven Que el blanco es un color... Es un color no primario ni nada, wey Dijo un... Es un color no primario ni nada, wey A ver, ¿cuál es el color? Son tres Son seis, wey Primarios Son seis Son tres Son seis A ver, estoy hablando con el wey, ¿que más pinta? Cagaste vos Yo también pinto, po Vos no sabí nada Nunca he pintado la pinta de la cucina Pero bueno... Esa esboca es el chancho Esa esboca es el chancho Esa esboca es el chancho Es palacio ove Andes hablando pura palacio ove Te lo digo ove Pero explíquenme esa hueá Cuento corto el camino en cualquier momento del juego Va a ser asi El pulgar derecho El pulgar derecho Me va todo porque va mi hijo A ver como dice el pilgo La nueva cultura chupística Los colores primarios Son 3 nomas Rojo Azul Siempre es asi No pero siempre es asi Son las reglas Los dijimos delante Esta grabando el podcast Ya chucho Ya yo dije Rojo Azul Amarillo Cabo Blanco Se te cago Toma que te cuesta Por que me saben los rígidos Ah shhhhh Vale Veinte sol Para los penis noπα PaKanmail 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 Ya que buena Y donde escucha su anuncio ¿Puedes agregar, modificar o eliminar una regla? El de las manos El del de ITER ¡Modifícala! No teníamos ninguna regla realizada, ¿cachai? El del orden ¿Puedes tú? No, ese era una partida Tú puedes agregar cualquier regla Por ejemplo, cuando salga el EDGAR El Mike le chuba el pico ¿Cachai? Son 20 litros de chela Como de pierna, me hablan de pene Me confundí Oye, güey, cabrón Es que escuché pene y fue como Mi mente dio vueltas Mi mente dio vueltas Cada vez que me toque Tomar a mí, ustedes toman el triple ¡No! ¡No, no, no! ¡Mucho de puta, güey! ¡Listo! Esa es mi regla Así que si me sale una buena chula ¡Los sorbos cagaron, güey! ¡24 sorbos cada uno, güey! ¡Eso es todo el hoyo, güey! ¡Estoy curado, güey! ¡No quieres ir para atrás, güey! ¡O vale! ¡Tengo miedo! ¡Y justo! ¡Cultura chupística! ¡La escultura chupística, pide! ¡La escultura chupística! ¡Oye, güey! ¡Párate un poco! ¡Oye, mi celu, güey! ¡No es el de The Fight! ¡Y mi celu! ¡Estamos jugando! ¡No es el de The Fight! ¡No es el de The Fight! ¡No es el de The Fight! ¡Oye, qué mal! ¡Estará, me apasionaste el juego! ¡Ay, qué maldito! ¡Oye, güey! ¡Y mi celu, el cuchillo! ¡Ya, en este momento, Elenco se acaba de confundir con su celu! ¡electrón, cu fuegozané, no! ¡Es el de The Spirit! ¡ includeώνamosmoni enIE some shit! ¡Daleo, ini! ¡Ya, daleo! ¡Ultra de脾ho, la cuchincita, pide! ¡ Metalajica! ¡No! ¡Marcas a los celulares! Los jugadores nos deben repetir ni durarse más de 5 segundos. Como por ejemplo... Motorola Uno. ¿Fワ? LG ¿Quién es el G? Ah, no sé, pues, puta. Es que no me sé otro, po. ¡Nokia! ¡Nokia! Porque yo quería el G, po, po. Tres. Espere, espere, no, no, espere. Tienes que ser de la envergadura mía, po, po. No, ya, ya. Terminamos sin dos. ¿Cómo tomaste dos? Uno, dos, tres. ¿Son tres para ustedes? No, vos dijiste, tres sorbos nomás. No que tanto, que tan fuerte o que tan largo. Nada, tres sorbos. Tú dijiste, el triple de sorbos es lo que iba a dar. Si. Ah, y me tengo unas pasteras. ¡Ja, que juega! ¡Aquí lo tengo aquí! ¿Traigo mi AP? Menos más que no dije un vaso al seco, güey. Y aparte, es ilegal. Es ilegal. ¡Flaco! El más flaco de estos. ¡Ja, ja, ja! Ya, para que no entiendan. El Esteban es flaco aquí. ¡Ja, ja, ja! Igual, si la gente vive los podcast antiguos van a entenderlo. Ya, cállete, mierda, toma. ¿Qué gente, güey? ¿Qué gente, güey? Las multicuentas. A veces las multicuentas fallan. Una de la cabeza. Qué pena. Voy a comer cojiva, ¿no? Toma agua. Toma agua. Toma agua. Toma agua. Dale, güey. Dale, dale, dale. Sigue, sigue, sigue. Esteban. Renaces. No, no, no. Otra forma de quitar el juego. Otra forma de quitar el juego. Otra forma de quitar el juego. No me lo cago. No me lo cago. No me lo cago, güey, no me lo cago. No me lo cago, güey. No me lo cago, no me lo cago. No me lo cago, güey. No me lo cago, güey. Si es que estoy disfrutando, esta hueá. ¿Y por qué tocaste ahí, güey? Oye, si de antes no te... No, pero supone que vos tenís que leer tu, güey, no te tocaste esa hueá. No, puede ser en cualquier momento. No, puede ser en cualquier momento. Me dijiste que no, weón, pero me dijiste que eso no, porque era un comodino, weón, está grabado, no me acuerdo, ya, si se lo dijiste, estoy curando, ya, de celular, weón, dale, haces que ya, weón. Los vestidos que vi chica pide, tipos de marisco, los jugadores no deben repetir ni moderarse más de 5 segundos, como los chotitos. Jaipa. Reineta. Camarón, ah, juega una vez. Tío, que marisco, Reineta. Salmón. Azul. Alchoa. Hermoso. Almeja. Camarón. Camarón. Amigos. Camarón. Amigos, un sorbo, todos los jugadores deben tomar un sorbo por cada ex que tengan de amigo, o amiga. ¿Cómo? Ex, amigos. Si tenia un ex, una o una. Una ex. Y todavía, y ahora es tu amigo, o tu amiga, tienes que tomar. Ah, no sé. Por cada. No tengo ni una. Yo tampoco. Todas, todas me tienen maracas. Voy a tomar igual por pena. Jajaja. Voy a tomar igual por pena. Por, por placer, maracas. Ya, dos sorbo. Vamos a cuidarlas. Dos sorbo. El jugador que terminó en relación hace menos de... Hace menos tiempo debe tomar. ¿Cómo? El jugador que terminó en relación amorosa hace menos tiempo debe tomar. Yo terminé hace... Yo terminé hace... Yo terminé hace cuatro años. Espérate. Si, hace cuatro años. Iba en 2013, 2014, 2015, 2016. Hace cuatro años. Terminé yo. Yo hace mucho maño. Tu vos, entonces. Yo... Ah, es que... Es que... El que tiene menos tiempo. Ah, menos tiempo. Hace un año, vos. Hace como dos años y medio. ¿Vos? Un año medio, vos. ¿Vos? Como hace cuatro años, tío. Ya, vos cagaste. Un año, yo. Un año. Ah, un año. Ya, toma vos todo. Vos tomate. Maraca, bro. Maraca, bro. Maraca. Uy, y... A ver, que me sale. Ocho sorbo. Ooooooooh. ¡Mira! 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 Oye, pero sin perder a propósito... Adiós ¿Sabes qué voy a poner yo? No, que puediste bueno, porque has cagado todo. Nooo... El melón blanco... El... Él... Es mal Andrés. Ay, qué錚 lo que podemos hacer ! Ay… Pocito. El de... Yo lo voy a hacer, Stallo. A ver, tí, tí. A ver, tí, tí. El jugador debe poner sus labios en... ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. Ahora el Evil 2 va.... ¿Sabes que lo voy a leer yo? Lo voy a leer Lo voy a leerlo weón ¿Puedo invitar a buena vida? Ya, porque no tengo instantes Dínalo weón Usted va a tener que sentir esta wea weón Mira, el jugador Debe poner sus labios En el borde superior del vaso En el cual esta bebiendo Y tomarse todo el contenido De este sin parar Salva, tenis que hacer esto Y hacer esto Y tomarte todo el dinero Osea usted se debe tomar el triple esta weón Nooo Si era por cada zorro Pero era una vuelta ya weón Era el seco de esas weón El que no lo cumple se toma 8 zorros Ya weón ¿Y quién dice que no lo cumple? Salva, a ver que más dice el que da Nada weón ese chito weón A ver le damos bien la weón para no emborracharnos tan re weón Igual le estamos buscando la sexta pata de gato Si Esto se llama Africano 8 zorros El jugador debe poner sus labios En todo el borde superior EN TODO EL BORDE SUPERIOR Esta weón es esto Entonces el superior es aquí Me estáis weñando Mira esto weón Es como así entonces, ¿cierto? No, loco Así loco, así Es que loco Mira este vaso A ver El jugador debe poner sus labios en todo el borde superior del vaso en el cual está viviendo y tomarse todo el contigo sin parar Ya sabes, vamos a tener que hacerlo en tu vaso y tomar por el seco weón Es que loco, si no lo completas tenemos que tomar ocho sorbos No, pero si lo completas weón Si no lo completas weón Es que loco, mira esta boca, esta, esta boca, el vaso y esa boca Cámbiala, cámbiala, toma Cámbiala, si podís cambiar la regla no dice esa Así que cámbial Está igual yo también Es uno de tequila weón Es que es uno de tequila weón Es que es otra weón entonces No sé A ver, a ver yo, a ver yo Salta Saltémonos eso por favor A ver yo, a ver yo intentara Saltémonos eso por favor Edgar está intentando meterlo así con un chop weón Es el día de la quincena de poder weón Es el día de la quincena de poder weón Es el día de la quincena de poder weón El día donde una tía se la atona en la cara a poder Este es el día de la quincena de poder weón Ya pues! Se tira duro weón Vale1 Sí Salvanar a la regla Es un día de la queара Otra pues Weón Pero el otro cambio Cámbialo Cambia el vaso No porque él no fue Este weón lo que Este es más fácil Intenta ahí Estato Este weón lo plaz Este weón lo que quieras a ser a propósito Entonces quédate la otra weá Como me lo toma el seco nomás la wea Ya, bueno, seco. Mejor... No, no. Está quieto, me atrevo hasta la mitad, nomás. Hasta la mitad. Es mucho, wey. Es mucho, wey. No importa, toda esta... Vos chupáis la gordeta con Nutella, wey. Quédate callado. Es tomar el 8. Tengo cualquiera para el laptop, wey. Wey, a mirar como grifo, wey. Me toca, al fin. ¡Ah, mirad! ¡Ah, mirad! ¡Ah, mirad! A ver, vale, tómatelo. Tómatelo, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que la risa... Espera. Vos también te... A ver, ustedes también te han creado. ¿Vos también, por qué? ¿Por qué, wey? Porque son todos. Y yo dije la regla, pues... Conchito mal. ¡No! ¡Qué culiao! El que ha culiao, que era ese culiao. Es como... en el cabello esta como... Dale, pero... Dale En este momento, el Esteban acaba de poner el susigo encima Dale, mojero Dale, mojero No soy el unico que lo ha hecho Me da risa, me da risa Me da concha tu madre No se ríes Yo puedo, pero no se rían porque... Ya, ya, ya Ya, 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 esperen El sueldo así Deep throat Dale, dale, dale Te sientes profundo No se ríe 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 es que me duele la cabeza con tu carita si quiere ver el Nancy a mi pues voy a sacurar a mi igual y ahora muerto así no como hueon pura puma pura puma no lo no me cago en carna ooo Nooo que bueno que eres Mas me dijeron que no quiero callo porque me ha dado mi no mas Inculto cuidad Esta como Me dijeron que me dio una granja Me dijeron que no me dio una granja Esa cara que pone E igual a Alex, como está así, asentado, digamos que tenía una hueá. Oh, mi cabeza. Oh, mi cabeza. Oh, concha de tu madre. Oh, mi cabeza. Oh, mi cabeza. Oh, mi cabeza. Puta hueá, ¿qué te dije? La laja mecánica. Ahí va abajo. La laja mecánica. La laja mecánica. La laja mecánica. La laja mecánica. Oye, no guiaría, en serio. Ni una gota. ¿Cómo estáis, hermano? ¡Tornado! ¿Qué? ¡Un sorbo! El jugador deberá ponerse de pie y girar sobre su mismo eje haciendo un tornado. Debe dar diez vueltas e inmediatamente tomar cinco sorbos. ¡Carata! ¿Yo? Yo, weón. A ver. Sí, soy yo, weón. El jugador deberá ponerse de pie y girar sobre su mismo eje haciendo un tornado. Debe dar diez vueltas e inmediatamente tomar cinco sorbos. ¡Loco! Dejareis después de diez vueltas e inmediatamente tomar cinco sorbos. ¿Sí? Ya, pero no. 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 El número de agua tiene igual ratio. Suena. No. Dos. Tres. Unas. Cuatro. Cinco. Esteban está volando, 10 veces dando vueltas en su propio aire Y ahora va a tomarte Atrás, atrás Quintos sonros Graba el vómito weón, graba el vómito Mándale uno bueno Graba el vómito, cuidado Uno, dos, tres, cuatro, cinco El aplauso ¿Por qué te gusta weón? Ay por weón Te siento Te siento ¿Sabes por qué lo haces? Porque nos caes bien y te caemos bien Y esto es por justa buena y por mínimo Esa va a ser suerte Ya, me toca Que vendrá, que vendrá Un sorbo Guadón Guadón chuche El jugador que pesa más kilos debe tomar un sorbo Un sorbo Un sorbo La huevamos Guadón, no, tomar un barrio de cerveza Debería ser su peso tomarlo en sorbo Dime ¿Quién es? 25 kilos de cerveza 25 kilos de cerveza 25 kilos de cerveza 25 kilos de cerveza Tenis Pin-pon Básquetbol Oh, el juguete ¡Ragby! No, no, me refiero ¡Ay, qué cago! ¡Ay, qué cago! ¿Puedo contar algo? No, el rugby no es lo mismo que el fumo del americano Son diferentes Yo dije rugby Yo dije rugby y él lo dijo también Ah, ¿se dijiste rugby? Sí Pero sigan 10-4 Dato curioso Dato curioso Pero igual, dato curioso El fútbol del americano Lo es lo mismo que el rugby Más de pistura la hueá Oye, pero Oye Por si acaso este es el pre-pre-podcast, ¿cierto? ¡Ahhh! Te disustó el boli Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye Oye, oye 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 Todos los jugadores que sean usuarios de Android deben tomar un sorbo por cada dispositivo Me salve Oye Ustedes toman 3 tío Toma uno Tengo que tomar igual ¿Vos tenés Android? No, pero tengo que tomar este yple de él Sí, ustedes toman 3 Conchetum No, no, no Porque O sea, vos toman 4 ¿Por qué? Porque tenía uno de Android ¿Por qué hable conchetumel? Toma 3 tío Toma ¿Cómo que ya no? ¿Cómo que ya no? Pero no, joder Pero no, joder Ya hay mareado Vivo el límite Oye 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 No Oye Oye ¿Fue un 3 cierto? Si Toma una hueá a leerlo, cabrón Dos, tres, quiste Tres sorbos Me cago El que toque se caga Hace una apuesta de sorbos y tiene una moneda Si sale cara, regalase el doble de lo que mostaste Es un tal movimiento ¿A quién le quieres hacer una apuesta? Mira que lindo el pelo este hueón Hermano, mira Tenia una moneda Es decir, Edgar, te apuesto Te apuesto 5 sorbos ¿A qué sale cara? Sale cara, por ejemplo 5 El doble Toma 10 Pero si sale la otra Yo tomo los 5 No voy a buscar Salva Quería apostar 10 sorbos 30 manadas Apuesto a Esteban 5 sorbos A que sale cara En este momento Michael ha perdido Como ¿Qué fue eso? ¿Blegнал? O sea no? Fue el carensello mas intenso de tu vida Admitelo Pa' lo obvio, pa' lo obvio weón, pa' lo obvio En este momento Ah, eso es una mierda En este momento no hay que usar la momma Oye, pero una consulta, ¿dónde pueden postar monedas? En el banco En el banco de chile.com 3 1 1 1 1 ¿Cuántos lleváis? Este güero ya escucha 1 A ver qué sale Oye, sí, güero Ya se acabó tu vuelta Una vez que me lleva a todos lados Un saludo Todos los que vayan al gimnasio, ven todos lados Ya cagón arreglos Noo Ve a gimnasio, güero ¿Vos también, Camilo? Yo entré uno en la calle, güero Y me decí en la guardia Le empecé a dar a que me callaba Dile, güero Ya está, ya está Ya está Ya sé que se acabó la arregla del trilo, güero Sí No estáis dejando demasiado Es como, si yo tomo uno, ustedes toman veinte ¿Te imaginais, güero . Dale, guardia, toca Yo tomo Me deseo inyectar 1g de cocaína, güero Bonus f... Toma todo lo que queráis ¡Animal! Un sorbo el jugador debe hacer el ruido de un animal, si lo adivinan, si lo adivinan, debe tomar, si no, todos toman menos el, si todos están de acuerdo en que ese no es el ruido de un animal, el jugador debe tomar 3 ¿Por qué? Ya no, le va a hacer solo una vez, voy a hacer el de Mo cuando se enciende el bunker, uno bueno, pero piensalo, piensalo bien, aquí está, jirafa, bueno, no, pero va a hacer sonido, eso es, las jirafas no hacen sonido, No, no, no tienen cuerda focalo, ¿Vos estás con una jirafa? ¿Toma entonces? No, no tomas todos menor el yo, si lo adivinan, deben tomar si no todos toman menos el, mi padre, si lo adivinan deben tomar, te voy a hacer todo bien Es un sorbo ya, ¿y qué tenemos? En vez de eso prefiero tomar una en vez de otra estoy seguro que habíamos dicho perro wey estoy seguro que tengo un perro mudo un perro arrepiado un perro muerto porque yo lo a ver ese weyon me regaste en la pata agarrate salvo wey en este momento el salva a Casi se cae oye como se anda en este podcast saca la conchero como el pico wey y yo solamente queria recomendar a nivel yo queria ver una maraton de star wey y yo solo queria recomendar juegos en q2.com oye tanto que lo recomendamos deberiamos poner el link en la descripcion no porque no nos patrocinan pero no importa y nunca nos patrocinan mea mea wea ni siquiera estaba sin tomar tus platos y... de hecho si por eso músicos esperemo al... al benjamin bot te mato te mato el asesino que opina el señor que opina el señor que opina el señor que opina el señor Fabian oye no estoy curado vos crees que vos crees que por tomar tanto yo vas estar curado puede ser ¿Sabes que? Mi familia se compone de Bar, la niña Bar La que nunca habla del tipo gordo Como la gente esta Músicos, un sorbo Todos los jugadores que toquen un instrumento o canten deben tomar Toco el kazoo Tomad igual po weon o no se paga la derecha Estúpido Toco el kazoo El kazoo no es un instrumento que me dice Todos los jugadores que toquen un instrumento o canten deben tomar Ah Pero vos te metí la corneta po weon No dije músicos Un más un sorbo Todos los jugadores que toquen un instrumento o canten deben tomar ¿Quieres tocarlo aca? Yo me toco con los cocos pero no son De hecho vete 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 Pero tocar no significa que eso lo diga mal Osea nadie se dedica hasta acá po Tocar po Pero lo tocar igual po Me toco en la corneta Ya po con cuenta Que en que? No porque no es un instrumento musical Si si me equivoco Porque es música falsa Si si me equivoco Si si me equivoco es música Si que igual es un instrumento Si que te me equivoco Oye pero si eso me equivoco Entonces si yo ando con esta wea que me equivoco el cemento Aaaaah 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 Que lo pasaba a Penny 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 Javi es que se había metido el corto Es que salva Elle6 Aaaaaah Que lo pasaba a Penny Si lo pasaba otra vez ي Jajajajajajaj! Aaaaaah Ya ya rapido shhh No me olives zurück Aaaaaaaay The Big Boss Hola, los que estudiaron o hayan estudiado un oriente en la salud ¡Ponchito! ¿Quién estudias? Yo el otro día me inocuí un parcheblita de luz ¡Yo te he estudiado en Youtube! ¡Estudiante! ¡Ven como morrer el cáncer! ¡Tres Dorbos! Dice padre Todos los jugadores deberán votar cuánto a la misma hueá ¡Cámbialo! 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 Si toca el mismo, cámbialo Limones, un turbo Los jugadores deben enumerarse Comienza diciendo un limón, medio limón ¿Has visto el jugador? ¡Cámbialo! No estoy para pensar Jajaja Se ve un mundo en serio ¿Tiene alto aguante? Por ejemplo, vamos a numerarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por ejemplo, yo digo Un limón Digo, no sé, por ejemplo Tres limones, que salva Medio limón, y termino Como el que salva dice Un limón Y dice el otro más, que por ejemplo, no sé, porque Camilo es Seis limones El seis limones Y medio limón Dime ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? Tres limones, medio limón Un limón Un limón, medio limón ¿Te equivocó? Dijo dos veces medio No, dijo uno Y después me estoy curado Un limón, seis limones, medio limón ¿Qué pediste? No, 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 no No, no, no Es todo Y me estoy pensando así Oye, ¿cuándo, bro? con pulgarra Me voy pensando en el finito así ¿Limón? ¿Cuántos limones? Ya se puedo salvar el mundo ¿Dónde puedo conseguir estos limones? ¿Quieres limón, cabrón? ¿Limón, cabrón? Tuviste todo este tipo para preguntar ¿Qué hueá a los limones? Y no preguntaste ¿Qué hueá le vas a hacer para la ensalada, güey? Oye, ¿qué dices? Qué huequín ¿Más que te acabamos? ¿En serio? No, son las 5 Ya, cállese, cállese Oye, sí, ya voy a parar hace 10 horas No, una hora ¿Una hora más? ¿Cómo las cuatro empezó? ¿Una hora llevamos a grabar? ¿Y cuánto queda? ¿Nos quedamos una hora? ¿Nos quedamos una hora? ¿Nico? ¿Nico, sacan las ganas? ¿Nico, sacan las ganas? ¿Nico, sacan las ganas? ¿Oye, si vamos a bajar las fueras? ¿Vamos a jugar? ¿No? ¿No? ¿Nico, sacan las ganas? ¿Nico, sacan las ganas? ¿Nico, sacan las ganas? ¿Nico, sacan las ganas? ¿Algo fuerte o no? No, ese ron no, es el de conexión Es el de conexión Es el de chilenos No, güey No, güey No, ya, saltate esa Trotacielos O, este fue ¡Abrate, es la! Quieren ocupar el baño Quieren ocupar el baño ¿Dónde está el water? Está alasado el water Está alasado el water Está alasado el water Está alasado el water ¡Abrate la puerta de usted! ¡No sé yo! ¡Fíjese! ¿Quién era? Eh, mujer ¿Ah? ¿Cuántas ganas? ¿Dónde estoy, güey? ¡Ya te ve! ¡Yo me di un chancho en una puerta justa! ¡Ah, güey! ¡Ya! A ver, cómelo El jugador debe contar un chiste a los demás jugadores Los jugadores que se rían del chiste contado Sin contar la persona que lo contó Hay, deben tomar En caso de que ningún jugador Diferente a la persona que contó el chiste se ría Este debe tomar Un sol ¡Uf! ¡Buena, puta va a contar, güey! ¡Gracias, güey! ¡Que podemos mover este hombre! ¡Mira, si ya se está riendo, güey! ¡Ya! ¡Coloquémonos en un lugar! ¡Toma agua! ¡Toma agua, güey! ¡Toma agua! ¡Toma agua, se te pasa! ¡Eh, no, Tim! No, a mí no me molesta el manejo Me molesta el que llevo mi traje Eso es lo que me quedo Y entonces estoy gritando con La verdad es que ¡Ya, güey! ¡El chiste! Este hombre tiene que contar un chiste ¡Ay! Es que acá es el chiste de los camellos A quien se sabe hacer En los camellos En los desiertos A quien se rían, güey ¡Cuenta un chiste, güey! ¡A mí me la ve! ¡¿Qué?! No, no lo hagas, es que no dijimos No No, no lo hagas ¡Un camión! ¡Con choclo! ¡Se rieron! ¡Ya se rieron! ¡Ya se rieron! ¡No lo hagas! 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 ¡Esta va a contar un chiste! ¡¿Cómo? ¡La ilusión! ¡A mí me la ve! ¡Un camión! ¡Pero espera! Esta parte terrible buena Hay una vez con choclo y lo que le pasó es ¡Choclamos! Toma, toma Fue, fue, fue Claro Vuelve todo Vuelve todo Vuelve todo Vuelve todo Vuelve, hago así y vas a cagar Se llama borrachina Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Es un pvc weon eh Dale salgo Quiero mi figura weon Pero weon que la va mas cerca Es que me ayuda de un weon Recuerda que haya llegado ultimo deber a tomar cuantos horas ¿Quien? ¿Quien? El Vekaboo Al paradero el salvo El salvo Ese es que es lo mejor que no tomo por 3 Mas ya falta llame ese chancho weon Es wey es wey ¿Que hiciste? Ay no se Cambio escucho el discurso Si ingeniero Todos los un sorbo Todos los que estudian y hayan estudiado Una ingenieria deben tomar la concha de la lora Cagaste Puta la wea Y no ingenieria comercial ¿Para que dejaste la wea? De partida porque estudia esa wea Exacto Ah Que buena Hace tiempo que no tomas No que la verdad es que era tan mala sensacion Hace 5 minutos Hace 5 minutos De hecho el señor piensa porque uno toma wea Que weon Es como los memes Es porque Como los memes se sienten El alcohol se siente El alcohol se siente Se siente como el alcohol Cultura chupistica Un sorbo La cultura chupistica Marcas de Ron Marcas de Ron Los jugadores no deben repetir De Ron Los jugadores no deben repetir Ni demorarse mas de 5 segundos Ni demorarse mas de 5 segundos De hecho el alcohol De hecho el alcohol Y por que no toma wea Mira mira Si yo si tomas Menos yo Lanza una moneda Si sale cara Los jugadores de la mitad Hacia la derecha De la derecha Ya me asúrate Si sale con la guardia Hermano sueltame Sueltame Ya los jugadores de la mitad De tomar Espera Espera Lanzo Lanzo Despecto Si echaste el reto Cierto Lanzo una moneda, si sale cara la mitad de los jugadores hacia tu derecha deberán tomar Si sale cruz serán los de tu izquierda Mira, cara o sello Nosotros somos izquierda y ellos son derecha Que salga cara conchito mare ¿Cuál apostamos nosotros? Sello Cara Sello Ellos son cara Ellos son cara Dale weón Ellos son cara Sello Se de tu mare Tenía que fuéramos cara weón No tenia opción porque alguien no decía El juego de lequeo Si no tenia opción Perro bomba Uff ya no me subo a nada weón Ah bueno facebook lo voy a cambiar Si ganas voy a hacer carla Puta que ni idea de No Necesito machela Mes Seis servos ¿Que? Mes Seis servos Todo Toma el numero de mes en el que naciste Por ejemplo si naciste en abril toma 4 No 8 6 Me estoy hueleando cierto Yo nací en noviembre Y que tenemos gente Ya yo digo que todo el vaso al seco nomas No te da la mierda Cuidado Que pasa Estaba al seco weón se queda un poquito Le toca al Michael El Michael Se acabó la cerveza Puta nos cago el Michael po weón El Michael el que amenaza Ya salta el Michael weón chao Michael culo a la comer No quiero seguir jugando No aburre No esta entretenido pero yo no quiero Por favor yo no quiero Por favor Por favor Tomemos bebida Por favor No hay bebida No hay bebida Deja de ver afuera Por favor Vos te has jugado culiao bueno weón Me gusta Y sin solio Hay cerveza Ay que rico Por favor A ver para que se empieza a weón de becker eso como la No Dice esta weón se supone que Es para la espuma o para el gauna Para el waker viste que salga Si viste A ver No No Te mató el waker Te mató el trotasielos Vale calla Mira viste No sirve nada weón Becker culiao estamos de amable O a lo mejor No sirve cuando se supone la fumada no se derra Llevo una hora y media Si Esta bien Esta rápido A parte de que también tenemos el prepop Eso Que Oye no hablamos nada interesante Por la cura de ella weón Si weón esta fue de cosa Ya se que de que este cubo un diablo es un weón Se que no quiero chamar mas weón Es que no se si estoy curado o estoy muy mareado Yo estoy mareado Estoy cuarto y hablo un poco Además se nos esta gastando la bateria Así que yo creo que he estado ya en la P En la P Ya en la P weón Ya al final ya weón Si Ya Si 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 la verdad no hicimos guión para este podcast No hay guión Se nos va el guión mas rico Asi que cagamos con este Ya weón Yo creo que The end of Fuiste buena Y la cancion de Bangerion Ya ustedes la conocen Ya canté Eh Para la caga weón Es pa la caga weón Se pasa Exacto weón A ver Que de weón soy yo A ver Te mataron Puta que eris malo weón Pero sigues vivo Ah no El puta Hice todo aquí No te has jugado Cuidado weón Me gusto Te voy a comprar weón Ya se que yo igual weón Cuando Cuando Play 4 Cuando tenga Pero en digital Osea Cuando tenga Y no es necesario En fisico tambien se puede comprarlo weón Si pero que es que es el parma de parato Creo que en digital es el parma de parato Pa que sepais No Pa que sepais Pa que sepais El arc cuesta mas caro que la chucha ¿Está mas listo? ¿Es agua? Si Si 60 dolares en la caga 60 dolares mas que la chucha Me estas jugando y un juego como casi mierda weón Si hay un minecraft en Un juego Es cual? Un minecraft con dinosauro Por eso Es igual en 3D no juego Un minecraft con mod y take to fuck en 3D Bueno ya en 3D pero con mejores texturas De verdad No hay que comprarme el track mania Estoy muy contenta En el juego Podía Es como catwalk Sí Por hacer tu pista Un Pero ¿Leadary Planet también puede hacer eso? ¿Leadary Planet, Karting? Eh la pruda Karting también puede crear tu pista Es pa que el de Planet a jugarlo con amigos Me cae de risas a cada cosa Eh No es que va a taros Eh Jeje ¿Qué lo Pa que te ha desayunki ¿Este puede saber a que va a dormir al baño? que pasa creo que sea cuando la ventana está llena de la cortina por qué es esa hueá de nantes? porque está hablando sobre Wendel espera, deja usar los conectores Mira, lo que pasaba es que estaba hablando, oh, compañero ovenja, así como hablar de la luz comunista. Y en eso me acordé de Víctor Jara. Y eso hizo que me acordara de la viola taparra y me dio la risa de que la buena le hizo un canto a la vida y la buena se me terminó matando. Eso me dio la risa. Y no me salió esa buena. Puta, fome, tú chiste. ¿Cuánto salió mejor cuando estáis más curado? Me río solo. Sí, 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 curado. Oye, al final no dije que me ocurra. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que... Rock, oh, sí, llorando por Rock Juan. Y vean Diebaster vieja. No, 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 no me entienden, vean, en mala. Vean Diebaster y después Diebaster. Ah, güey, no, no. No es que hay que escuchar una colombiana. Sí, era una colombiana. Sí, cuidado. Sí, cuide, cuide, cuidado. Esa, esa. Ah, yo estaba callando y me tiró un... Pero que andaron... Pero, weón, pon el micro para el medio Yo estoy hablando de un niño, weón El que ustedes no me dejan hablar, weón ¡Ay, negro crema! ¡Habla, weón! Porque eres negro, no dejamos hablar, ¿cierto? Oye, 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 oye Pero no tanto como vos, pu... Pero vos no podrías ir más negro que yo ¿Cállate, weón? ¿Qué soy vos, weón? ¿Cómo tú vas a llegar a ser camionero, weón? Camionero, weón ¡Cabronero, weón! ¡Cabronero, weón! ¡Cabronero, weón! ¡Cabronero, weón! ¿Sabes qué? Yo creo que la mayoría del podcast Es risa, weón, nada más, weón Es risa, weón ¿Qué sabéis vos si ni siquiera había aparecido, weón? ¡Échale de tu casa, por favor! ¿Por qué no te voy a acostar, weón? ¡Vivente de mi canal! Oye, ¿sabes qué? Oye, casi despierto Voy a ser el primero de mañana No hables, por favor, no hables ¡For the honor! ¡El aplauso! ¡El Pum Popol! 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 Pues, no, estamos... Tengo una minas con pene, weón Uy, weón ¡Uy, uy! ¿Cómo? ¿Sabes qué? Cuando... Cuando les cae... ¿Vocu no pico? ¿Vocu no pico son hombres, no son mujeres? ¿Por qué no sabía? Hay algo que se llama trap, el trap es el hombre que se visita de mujer. Eso es trap. Ellos son trap, son hombres. No hay que saber miras con pelo. Y las miras que de repente le salen... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si le podrán sacar una foto, pero hay una... No hay que sacar una foto con la celda. Es algo estrecho. No, vos quiere decir... Oye, joder, de lazo. De lazo. A ver, veche, acabo de decir algo. Me voy a borrar después, pues. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? La cámara es así. Se le va a aparecer como algo. Cada cámara es así. Por los es frailes y alzal, ¿no? No sé, nada, vete, pues antes se ve la misma foto, se puso un chiquitito, no, no. Ya me fui la mierda desde el 2014. Ay, Julio, wey, me la cagaste, pues. No, no sé, no sé. Se viste al colegio, ¿verdad? No, no sé, no sé. Pues la rellenamos. Todas las fui para la mierda ese día, sí. ¿Qué cosa? ¿Cuándo salieron de media? Sí. No, ya no, ya no. Yo he salido el día. Eso. No sé. No sé. Yo encuentro que salir de media fue lo mejor para mí, wey. Me tenía chato, wey. Mira, todo un ratito, wey. Es que no está de buena vida, wey. ¿Sabes qué? Veamos videos en YouTube, wey. No estamos después que vamos a jugar nunca más. Pero vemos algo, wey. ¿Cómo es básica? Está de suento lo que voy a jugar nunca, nunca más. ¿Qué? El día. El día de la pichita, wey. No, wey. Hoy es Wipe Thunder, wey. Hoy es el día de la pichita. El gratuito, compra esa wea. El gratuito, ¿me puedo? Oye. Hoy es el viernes. ¿Qué pago? El Wipe Thunder. El Wipe Thunder. Ahí está. Espérate. Pon el Wipe Thunder. Pero está gratis porque yo tenía... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo recordé. Uy, chica. La muevo y se mueve todo, wey. La muevo y se mueve todo, wey. ¿Por qué sigue esa wea de ese universo online, wey? En esa wea ya no tienen los servidores, esa wea? DC Universe. El Wipe Thunder. El Wipe Thunder. Dizzy. Lo probé y no. O sea, no se conoce. Dizzy Dizzy. Dizzy Dizzy. El Wipe Thunder. El Wipe Thunder. El Wipe Thunder. Wipe Thunder. Wipe Thunder. yo 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 bueno bueno oye hay que despedir la buena chao no sé si es vos que empecé el borracho empecé el despedido Yo creo que esta es una delfilerica Si, me creí así Estaba gustado borracho y eso es maravilloso Me conforma Me conforma No hay soldadito No, yo estaba más borracho De tablet, para ponerle más color Pero ese no jugó el GOT No, no, hace años No, ese no jugó el GOT hace años Años atrás Hoy despidamos la weá Hoy despidamos la weá Hoy despidamos la weá ¿Cómo se llama el huevo? ¿Qué es? ¿Lo jugó? ¿Te lo aseguro? Ya, 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 despidamos la weá Yo soy un veterano de esos hueones El último huevo que es de dificultad Me enteraron Hace como dos años la weá Ahora me enteraron ¿No es de 2012? O estudiar de como subir post a High Definition Sí O el saludo de Felipe Avello a High Definition también O una guardia Podrías comer cargar para que llegue en la weá Ahhhh La foto que salió Ahhhh No, no, no No, no, no No, no, no No la voy a meter cargando esto No, no, no No, no Este borracho ¿Qué pedimos? Ahhhhh Que pedimos Ahhhh Ahhhhh Ahhhh 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 ¡Cheto! Cuidado Cuidado Ahhhh a todos a ver me pegaste fotos del novio de la calle y quiero esa foto a ver que maravilla es foto una de las mejores que he tenido una de las mejores que he tenido tenis que poner la porta boluja presta la wea weon ya hay pocos pasenme fotos de nosotros de nuestros cuerdos para ocupar la pizza tracenme esa foto si cuando esta con el palo social ah verdad si yo creo que nos despedimos weon que te vayas bien weon y ojalá nos volvamos a juntar si cuando venga nos vamos por algo tienes que avisaros nos juntamos curamos otra vez si 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 los cocinó el cocinó el cocinó mare me vengo a por ti shhhh me despeguí porque Camilo siempre queda como el aplauso el aplauso me veo guasia que me veo guancho me llevo la pescada muerta en la cara la reinicia quiero decir que no estoy curado pero si hablo como wea y puta deja chau los vimos que estis bien que te vaya bien en tu carrera de de ominografia no se que wea y ojala sociología y ojala puta que te vas a ir bien y nos pedí allá en Temuco con mucha cerveza alcohol y putas chau buenos dias que estis bien polifesu Semb maxi ¡pulifes! ¡pulifes rued DANE! ¡Pulifesu fueraaah! se que me? temps que quede en las minas de pelagua el camino se fue llorando aguanta el tío Star Wars igual que su squad Puta vieja wean Tengo que extrañar más que la chucha wean Eres un gran amigo wean Aunque haya aparecido en estos dos podcasts wean No importa wean Mayor participación que el zapato Si wean Que se sepa Estamos a extrañar más que la chucha wean Y que te vaya bien wean Nada más Compañero Gracias hermanito wean Yo pienso una última foto wean Ahora andate wean ÚLTIMA FOTO Obviamente la vamos a sacar después del podcast Y el Wario la va a dibujar Obviamente Ya deja Te toca despirte Te voy a extrañar Cambiaste mi vida por completo Ya se fue Después la vamos a editar Para que se muestre el podcast wean Esa wea de la foto de perfil wean Esa wea Es que el Julio hermoso wean ÚLTIMAS PALABRABRA ÚLTIMAS PALABRABRA Y tuve a extrañar wean Creo que me va a faltar algo de ti wean Y no se wean O sea de quien de todos estos siete Julio? De los treinta y tres Treinta y tres Que wean Es que el Camilo cuenta por veinte ocho Jajajajajaja Es una corneta Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja La tengo metida en la raja La tengo metida en la raja Jajajajaja Jajajajajajaja Jajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja оч We have it all Can't leave me now I love the way You are today Run away with me now Ruins in my hair Cause I don't care Baby run away with me now Run away with me now Do you feel it? Do you feel it? Do you feel that I can see your soul? Do you feel it? Do you feel it? Do you feel the beat in your heart? I want it I want it real Run away with me now I want it I want it real